Mujer Tienes vibración de sonatina pasional Tienes el perfume de un naranjo en flor El altivo porte de la majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la livianedad La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir, mujer Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir, mujer Tienes en el ritmo de tu ser Tienes en el ritmo de tu ser Tienes en el ritmo de tu ser